Hay muchas maneras de bañar a su bebé. Este video le mostrará cómo utilizar un método llamado baño con esponja. El baño con esponja es una forma de limpiar a su bebé sin tener que usar una tina o lavabo. Algunos padres optan por bañar a su bebé de esta forma hasta que se cae el cordón umbilical, aunque los estudios demuestran que esto ya no es necesario. Antes de bañar a tu bebé, reúne todo lo que necesitarás. Esto incluye una toallita, una toalla, un pañal limpio y ropa limpia. Solo necesitas agua limpia para bañar a un recién nacido. Puede utilizar un jabón o champú suave para bebés si lo desea. Calienta la habitación en la que bañas a tu bebé. Cierra puertas o ventanas que puedan provocar corrientes de aire. Los bebés recién nacidos pueden enfriarse rápidamente. Una vez que comiences el baño, nunca dejes a tu bebé desatendido, ni siquiera por unos segundos. Si debes agarrar algo que esté fuera de tu alcance o necesitas salir de la habitación, envuelve a tu bebé en una toalla y llévalo contigo. Use agua tibia, no caliente, para lavar a su bebé. Controle la temperatura usando el codo o la muñeca porque esas áreas de su cuerpo son más sensibles. El agua debe sentirse cómodamente tibia. También puedes utilizar un termómetro para bebés para comprobar la temperatura. Apunte a alrededor de 100 grados Fahrenheit o 38 grados Celsius. Desnuda a tu bebé y envuélvelo en una toalla. Desenvuelva únicamente el área que está lavando para ayudar a mantenerla caliente. Lave y luego seque cada área antes de pasar a la siguiente. Empiece por la cara. Utilice una toallita limpia o una bolita de algodón para lavar los ojos desde la esquina interior hacia el exterior. Utilice un área limpia de la toallita o bola de algodón para cada ojo. Lave el resto de la cara. Lave también el exterior de las orejas. No intente lavar el interior del canal auditivo. La cabeza y el cabello de su bebé se pueden lavar antes o después de limpiar el resto del cuerpo. Envuelva al bebé en una toalla y sosténgalo debajo de un brazo como si fuera una pelota de fútbol. Lave y enjuague la cabeza o el cabello con la otra mano usando una toallita o un cepillo de cerdas suaves. A continuación, limpia con cuidado los pliegues del cuello de tu bebé. Luego, lava cada brazo y pierna dejando al descubierto solo el brazo y la pierna que estás lavando y manteniendo cubierto el resto del bebé. Limpie las manos y los pies asegurándose de limpiar entre los dedos de las manos y de los pies. Luego, limpie el pecho y luego, gire al bebé de lado para limpiarle la espalda. Este es un buen momento para asegurarse de limpiar las axilas. Limpia el trasero de tu bebé al final. Limpia primero la parte delantera del fondo y luego la parte trasera. Terminar con un pañal limpio y ropa limpia. Disfruta del baño con tu bebé. Con unos pocos pasos básicos podrás mantener a tu bebé seguro y feliz durante la hora del baño.